Receta de cocina saludable y fácil de preparar. Ensalada exquisita. Para esta receta usaremos un pimiento amarillo. Este lo lavamos y retiramos sus semillas. Luego cortamos en cubos pequeños y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos con un cuarto de taza de aceitunas. Estas las cortaremos a la mitad. Y reservamos. También necesitaremos una taza de tomate cereza. Esto los cortamos en cuatro partes. Recuerda que en la descripción de este video dejaremos la lista de ingredientes y sus cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Para esta receta usaremos proteína. Por lo tanto cortamos en cubos 250 gramos de queso tipo mozarella. Haremos el aderezo y por consiguiente en una licuadora o procesadora. Agregamos. Un puñado de hojas de albahaca fresca. Media cucharadita de paprika. 50 mililitros de aceite de oliva extravir. 30 mililitros de agua fría. Y una pizca de sal. Licuamos y listo. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. 250 gramos de garbanzos cocidos o en conserva. El pimiento. Las aceitunas. Los tomates. El queso. Y el aderezo. Mezclamos, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Agradecemos el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que ricos recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.